Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal, conmigo su host El Diablo. Les doy la bienvenida a su canal de El Hater. En esta ocasión con nuestro último video de esta serie de tops que tenemos para cerrar el año. Y como ya vieron en el título del video, este top es muy abierto, es enfocado en las bandas y los proyectos y los artistas que realmente no tienen un subgénero o género definido. Los que tienen una compilación de sonidos realmente muy amplia, lo suficientemente amplia como para poder ser categorizados fácilmente. Entonces, sin más peámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos. Ya saben, como siempre, les agradezco de corazón su preferencia. Como ya comenté, este es el último video de nuestra serie de tops para finalizar este año. Muchas gracias a los que hayan estado reventándose todos los videos que hemos sacado a lo largo de estos días. Y pues, como ya mencioné antes en todos los videos, la dinámica es mi top 5 más una mención honorífica. Pero, como siempre, y antes de saltar ya al contenido, nos vamos a hacer la última invitación del año, yo creo, a que si aún no se han suscrito al canal, lo hagan. Es completamente gratuito, solamente toma un clic. También que comenten, que compartan y que den like nos ayuda a llegar a más haters en potencia para así poder engrosar las filas de la horda hater. Queremos llegar a ser al menos mil haters antes de que termine este año. Ya nos faltan menos de 20. Entonces, si estás checando estos videos y aún no te has suscrito, échanos la mano a llegar a esa meta. Gracias de antemano, haters. Volviendo ya a nuestro top, ya saben, vamos a comenzar con la mención honorífica. Y la mención honorífica se la vamos a dar al álbum de la banda Sam, este trabajo que lleva por título Adria. Adria fue lanzada con fecha del día 24 de noviembre y fue lanzado a través del sello Crazy Sane Records. Es un trabajo, es una banda que mezcla elementos de un chingo de género, se los voy a decir para que vean por qué está titulado así esta lista. Mezcla elementos del post-rock, del crowd-rock, de DAC, de jazz, de música noise, de rock clásico, de post-punk, de música electrónica. Es una pletora de elementos de diferentes subgéneros las que tenemos aquí en este trabajo, los cuales son puestos a muy buen uso con este trabajo que es melódico, pegajoso, de fácil acceso, podría decir, hasta cierto punto. No me parece que sea demasiado duro, que te guste un trabajo de estas características. Entonces, creo que este álbum de Sam, titulado Adria, es una de las luminarias a lo largo del año 2023. Entonces, es por eso que le damos nuestra mención honorífica. Ya comenzando con el conteo regresivo, haters, en nuestra quinta posición, tenemos el más reciente álbum de estudio de la banda Gravehofer. Este trabajo que es su álbum más experimental hasta la fecha, el cual lleva por título Depart from So Much Evil. Depart from So Much Evil sale a la venta con fecha del mes de febrero, a inicios de año, y lo hizo a través del sello Black Dumba Records. Es una banda que en este trabajo se nota una progresión muy cañona en su sonido. Mezcla elementos de Trash Metal, del Cross, del Grindcore, del Slodge. Es un trabajo realmente experimental, muy experimental para la banda. Una apuesta total y creo que esa apuesta les rindió frutos. Es una apuesta que realmente les está dando ganancias porque se nota el crecimiento en calidad técnica y en complejidad en la composición que le meten a las rolas. No dejan de vertir su corazón en lo que están ejecutando y en lo que están escribiendo. Me pareció un trabajo de lo más destacado que tienen en su material, en su discografía. Y sin lugar a dudas también es una de las luminarias que tenemos en este año 2023. También hicimos reseña del material. Vayan a checarla para más detalles. Entonces, nuestra posición número 5. Depart from so much evil de la banda Gravehofer. En la cuarta posición, Haters, tenemos el más reciente álbum del proyecto, Die Catafalque. El cual lleva por título, Alfvold. Alfvold salió a la venta con fecha del mes de junio y lo hizo a través del sello Season of Mist. Este trabajo, como ya nos tiene acostumbrados Die Catafalque, tiene realmente la capacidad de mezclar elementos de tantos géneros electrónica, progresivo, hard rock, death metal, doom metal, speed metal, power. De todo lo que tú me digas. Es un talento este señor detrás de Die Catafalque. Realmente es lo que podemos considerar este proyecto como avant-garde metal, que podría ser un poquito cercano a lo que se podría considerar progresivo, pero el hecho de que su progresividad no esté basada meramente en la capacidad técnica, ni en la necesidad de sonar progresivo, sino realmente en decir, ¿qué sonaría bien aquí? ¿Esto que estoy poniendo realmente aporta algo? ¿Suena bien? Creo que a partir de ese modo de pensar es que Die Catafalque construye sus canciones y hace que cada uno sea única, que sea una experiencia completamente única. O sea, canciones como la misma que da el título al álbum Alfon o Neva Wehrmacht, o también como la canción Folion Dar, son claros ejemplos de la capacidad de composición y de ser multifacético que tiene el proyecto Die Catafalque. Entonces, nuestra posición número 4 se la damos a este álbum Alfon de Die Catafalque. Ahora, gente, para nuestra posición número 3 tenemos a la banda Teni y su más reciente álbum de estudio titulado Valcama. Valcama sale a la venta en el mes de junio y salió a la venta a través de un sello también de mis favoritos que es Prophecy Productions. Este trabajo de Teni, que debo decir, hicimos reseña, también ya saben para los detalles, para una explicación más a fondo de por qué me gustó tanto este trabajo, vayan a checar la reseña que hicimos. Pero lo resumiré aquí en pocas palabras. Es un álbum hermoso, me pareció un álbum hermoso, muy bello en todos aspectos. En el aspecto de las letras es sublime, el aspecto envolvente ambiental que tiene el trabajo es sutil, es envolvente, sirve para muchas cosas. Creo que es un trabajo muy introspectivo, el cual es muy fácil disfrutar, es muy fácil conectar emocionalmente con este material, porque a través de sus líneas melódicas y a través de la interpretación vocal tan sentida que tiene este trabajo, es imposible que tus sentimientos no estén a flor de piel, que se te enchine la piel, que se te erice. Es un álbum muy bello, un álbum muy sincero y realmente creo que es uno de los mejores trabajos, si no es que el mejor que tiene Teni en su discografía. Y es por eso que este trabajo, Balcama, tiene la posición número 3. En nuestra segunda posición, haters, tenemos el más reciente trabajo de la banda X-Everything, este trabajo que lleva por título Slow Change Will Pull Us Apart. Slow Change Will Pull Us Apart salió a la venta en el mes de noviembre y lo hizo a través del sello Neurot Recordings. Es una banda que tiene la agresividad corriendo por las venas, mezclando elementos del hardcore con la música noise, con el rock, con el post-hardcore, e incluso también se aprecian por ahí algunos lejos de death metal y de black. Pero realmente este es un trabajo que está, yo creo, pensado para destrozar las habitaciones, para romper ventanas con su sonoridad. Es un trabajo que tiene la rabia completamente vertida dentro y fuera de él, con una crítica social concreta, sin miramientos, no sé si decir que es tal vez hasta cierto punto una crítica destructiva, pero si lo es, es sin lugar a dudas porque esta sociedad y estos tiempos en los que estamos viviendo creo que les hace falta, necesitan esa dosis de destrucción que va a hacer que, pues, lo que es bueno sobreviva y perdure y se fortalezca y lo que realmente está mal, pues, desaparezca. X Everything creo que con este trabajo se purga por completo de toda esa malicia, de todo lo que le hace daño a los miembros de la banda, de todo lo que los enferma y lo hizo a través de este gran trabajo. Es un álbum realmente que revienta en el momento en el que tú lo pongas, automáticamente va a hacer que cambies tu estado de ánimo y te vas a poner en modo de batalla, te vas a poner en un modo contestatario y de rebeldía porque es completamente natural humano empatizar con el contenido de Slow Change Will Pull Us Apart y es por eso que este trabajo tiene la segunda posición. X Everything y su álbum Slow Change Will Pull Us Apart. Y ya para concluir nuestro top haters y la serie de tops que tenemos en este cierre de año 2023, nuestra primera posición y esta posición realmente es una que me da mucha satisfacción. Es un trabajo del cual también se hizo reseña. Aquí voy a dejar link para que vayan a checarla y la posición se la vamos a dar a la banda Aison y su trabajo titulado Stars and Embers. Stars and Embers salió a la venta con fecha del mes de abril y lo hizo tanto de manera independiente como a través del sello Avantgarde Music. Es un proyecto, una banda que mezcla elementos de la música ambient, del doomgaze, del rock gótico, post-rock, shoegaze y de space ambient. es un trabajo que si hay una palabra que yo tendría que utilizar para definirlo sería envolvente. Y es porque de inicio a fin sutilmente toma tu mano, te atrae hacia su núcleo y de una manera gentil te lleva en un viaje cósmico a través de su sonido. canciones como son Horizons, Embers, Beings of Light son canciones que son muy puras, que hasta cierto punto tienen una calidad arrulladora, no porque te den sueño, sino porque te tranquilizan. Y aún así también tienen elementos pesados, o sea, esa forma de utilizar la pesadez de una manera tan sutil, de una manera tan elegante, no cualquier banda la puede tener. Creo que toma mucha práctica y una sensibilidad muy especial el poder crear canciones tan intensas y tan sublimes como las que tenemos aquí en el álbum Stars and Embers. Entonces, por eso y por más, lo cual está descrito en la crítica y en la opinión de ese álbum, es que el álbum Stars and Embers de Aison es que se lleva nuestra posición número uno. Y haters, eso es nuestro top que tenemos y con el que cerramos la serie de tops de este año 2023. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden apoyarnos con su like y apoyar a las bandas y a los sellos escuchando y consumiendo y comprando sus materiales solamente de sus fuentes oficiales. Ya saben, estaré feliz de leer en los comentarios los álbumes que a ustedes les han gustado más a través de este año 2023. Eso será muy chingón y trataré de responder a la mayoría. Y, pues, haters, muchísimas gracias por estarnos acompañando, por habernos acompañado a lo largo de esta serie de tops. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, otra vez, no olviden darnos su like. Nos estamos viendo en el siguiente video, haters, por favor, cuídense mucho. Hasta luego.